PREDIA 24 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo PREDIA 24 en este día martes. Ya es 15 de octubre. Estamos con mucho ánimo, con mucha energía, por supuesto, acá junto a este tremendo equipo para revisar también, por supuesto, el tiempo. Ayer el tiempo nos jugó una mala pasada. Estábamos todos esperando la lluvia, la tormenta eléctrica y finalmente no pasó nada, al menos acá en la región metropolitana. Todos los metrólogos habían dicho que se venía una lluvia de al menos mínimo 10 milímetros y ¿cuánto habrá caído? 0,01 milímetros. Con suerte en algunas comunas de la región metropolitana, pero es porque el tiempo está así. Bastante raro, podríamos decirlo. Actualmente hay 7.2 grados a esta hora en la capital y se espera una máxima de 21 con cielo con nociedad parcial para esta jornada acá en la región metropolitana. Mientras vemos las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito ahí en el sector del Bosque Con, a Poquindo, en la Comuna de Las Condes, no hay absolutamente nada. Ahí pasa un par de vehículos, pero la gente comienza a despertar y lo hace con toda la energía y ánimo acá en Previa 24. ¿Qué se espera para los próximos días? Nos pasamos a revisar acá la gráfica que pone nuestro gran amigo y fanático de Ricky Martin también, Oliver Tack. La mínima para mañana de 7 grados y la máxima de 19. El cielo estará completamente nublado. Se ríe Gonzalo Carvajal porque me estoy embolizando al resto, pero la voy a tocar a ti. Para el día jueves mínima de 6 y máxima de 19. Cielo despejado. El día viernes mínima de 7, máxima de 22. ¿Y qué pasa el fin de semana? El día sábado la mínima será de 8 grados y la máxima de 24. Cielo con nubosidad parcial. Y el domingo mínima de 9 y máxima de 22. 22 grados y con nubosidad parcial para este fin de semana. Buenas temperaturas. Usted tiene que ir a hacer un asadito, celebrar con amigos, algún cumpleaños. O bien ir al estadio. Buena temperatura para ir a ver el partido entre la Universidad Católica y Colo Colo, donde el cuadro cruzado podría ser campeón si es que se dan algunos resultados, si es que Palestino no gana. Gana el cuadro de la Franja. Católica podría levantar la Copa frente al cuadro popular allá en San Carlos de Apoquindo. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Vamos a revisar qué pasó un día como hoy. Sí, un día como hoy, un 15 de octubre, eso sí, del año 1945. Ahí Raúl Florcita Alarcón, conocido como Florcita Motuba, nació en Curicó. Músico chileno destacado por su trabajo experimental y extravagante, se ha paseado por eventos importantes como el Festival de la Oti, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y Lola Palusa Chile. Se ha destacado por su variación de estilos, tanto en su carrera como solista, como en sus dos grupos, en donde ha incursionado desde el beat y el pop, pasando por el surf rock hasta el funk, en donde ha colaborado con artistas como Chancho en Piedra, Sinergia, Jorge González, entre otros. El año 1979, el músico Valentín Trujillo se refirió a Florcita Motuba como un virtuoso. El año 1977 fue ganador al Mejor Intérprete por Brevemente Gente en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el año 1998 fue ganador a la Mejor Canción del Festival Ótico en el tema Fin del Siglo, ese tiempo de inflamarse, deprimirse o transformarse. Así que un día como hoy, nació Florcita Motuba, a quien estamos escuchando acá en Previa 24. ¿Hay algún fanático de la canción de Florcita Motuba? Nos puede también escribir a donde al hashtag Previa24 o también comentarlo a través de nuestra transmisión en Facebook, ahí en 24horas.cl. Escuchando Florcita Motuba, que hoy día está de cumpleaños, nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más información acá en Previa 24. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, son las 5 de la mañana con 54 minutos. Estábamos saludando también a la gente que está conectada aquí en Facebook en 24horas.cl a través de nuestro fanpage. Y vamos a revisar también a esta hora de la mañana, qué es lo que traen los diarios en esta medida, martes ya 15 de octubre. Voy a dejar acá el teléfono donde correspondía, me pilló al aire, permiso. Ahí está. Y vamos a revisar la portada del diario Publimetro, que es lo que trae durante esta jornada. Titular principal dice, Piñera se abre a excepciones en retiro de fondos de AFP. El mandatario dijo ayer que hay casos excepcionales en que se justifica el retiro anticipado del ahorro previsional y ya existen en la ley actual y por tanto nosotros estamos considerando revisar esos casos excepcionales. Así que la información también importante que trae en su titular el diario Publimetro. ¿Qué pasa en deportes? La maldición de Alexis. El peor diagnóstico, Sánchez que quedará al menos tres meses sin jugar por lesión en el tobillo que sufrió ante Colombia. Los males le suman y siguen para el delantero, que en los últimos años no ha tenido buenas temporadas a nivel futbolístico y además ahora se suma esta lesión en el tobillo en el cual podría, podría ser operado. Al costado derecho, Sully, la nueva víctima del K-pop, falleció. Está cantante también de este estilo musical en Corea del Sur. Y en la parte inferior dice, Maite Orsini dijo que hay parlamentarios con vínculos narco. Eso lo dijo ayer acá en el Muy Buenos Días y después lo estuvo reiterando en distintos puntos de prensa. Obviamente eso va a ser investigado los dichos de Maite Orsini. Y al costado, vamos también a leer lo que dice acá en la parte derecha. Publimetro recibe premio internacional por cobertura de crisis ambiental en Quintero. Así que también felicitamos a toda la gente que trabaja en el diario Publimetro por esa premiación. ¿Y qué es lo que trae el hoy por hoy? Condenan a una escuela de teatro por discriminar a estudiantes. La Corte Suprema estimó que la Academia de Fernando González marginó a un alumno con discapacidad a quien reprobó en un test físico. Una lamentable noticia. En la parte inferior, ¿cómo y cuándo usar glitter y cristalería? Experte en maquillaje da consejos para sacar partido a estas técnicas de MOA. Ya lo sabe. Gonzalito Carvajal también puede ocupar el glitter ahí para verse más lindo. Lo va a retar la señora ahora para irle a quitar el glitter. En deportes, Alexis Alquirófano, el profesor Rueda, dice que el Inter debe decidir si el Niño Maravilla debe ser intervenido. Son declaraciones que claramente esto va a decidirlo también Alexis Sánchez en compañía del cuerpo técnico del cuadro Lombardo. Y dos partidos fuera de combate. Paredes se perderá el choque contra el UC por culpa de un esguince. Un partido que se juega, recordemos, este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde decíamos, está muy expectante nuestro director Oliver Tak, que el cuadro cruzado puede coronarse ya como campeón luego de una excelente temporada en el torneo. Y vamos a revisar la actualidad de la selección chilena. Reinaldo Rueda estalló por la lesión de Alexis Sánchez, disparó contra el Inter y aconsejó al jugador operarse. Vamos a ver qué es lo que pasa también con Alexis Sánchez, con el partido de hoy entre la selección y Guinea en este nuevo amistoso. Dos partidos y ya lo volvemos a perder. Para nosotros Alexis es Alexis, ¿cierto? Para el Inter es uno más. Si se revientan, ponen, compran otro. Nosotros no podemos comprar otro y hacerlo va a ser más difícil, todavía nos demoramos otros 30 años. Preocupado, molesto, inquieto. Sin siquiera preguntarle por Alexis, Reinaldo Rueda alertó a todos respecto a la gravedad de la lesión del delantero. Vamos a ver qué va a pasar con Alexis. Si el club lo utiliza así, si el club lo opera, no lo opera. Si se opera son dos o tres meses. Si se pierde la Champions, si se pierde el calcio. Un golpe en el tobillo izquierdo contra Colombia derivó en una luxación. Sánchez fue reemplazado y al día siguiente liberado de la concentración. ¿Qué situación es la lesión? Ay, ay, pero cuidado, amigo. No de muy buen humor, justo cuando ya comenzaba a recuperar su nivel. Alexis es una pena porque Alexis estaba alegre, estaba súper, súper motivado con el nuevo club, con su nuevo entrenamiento. Y es precisamente su nuevo equipo que pagó 5 millones de euros por un préstamo de 10 meses, el que no quiere operarlo. Misma intención del artillero, ya que lo dejaría tres de los ocho meses que le quedan de contrato fuera de las canchas. Por eso hay otra opción. Son patologías que si querer les das un manejo terapéutico, corriendo, o si querer le haces una cirugía, que lo recupere ya. Esa es la alternativa por la que se inclina el cuerpo médico del equipo chileno, pero parece que Rueda ya pierde las esperanzas con esa chance. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Hay que esperar estas horas que son determinantes. O si le hacen el manejo terapéutico, lo colocan en un vendaje, juegue el Calcio, juegue el Champions y se revienta, bueno, después vendrá, pondremos a Lukács. Un delantero menos que se suma a los preocupantes números de La Roja. Acumula siete partidos consecutivos sin ganar, en los cuales solo ha anotado dos goles. Hasta el momento no hemos podido todavía lograr esa eficacia que se requiere y que uno sabe que pueden dar por las características de los goles que hay, pero el momento de ellos en los clubes se transfiere también a la selección, los tenemos muy poco tiempo y estamos con esa dificultad y con esa mala racha. Mientras tanto, Claudio Bravo comienza a disfrutar su nueva etapa en la escuadra nacional y aparece como candidato para volver a portar la jineta. El Claudio apareció en un buen momento y para aportar al equipo su calidad, su experiencia. Aunque difícilmente vuelva a ser capitán con rueda. Además, quien tomaría esa responsabilidad sería Arturo Vidal. Es un ícono, es un estandarte en cuanto a lo que significa esa entrega, esa generosidad, ese despliegue. Pero mejor que lo aclare el técnico, quien sonriente llegó caminando a la práctica este lunes. ¿Quién será el capitán? Bueno, mañana durante el juego ustedes se darán cuenta quién va a ser el capitán. Continúa con su hermetismo, el mismo que ronda la conversación pendiente entre los dos referentes del plantel. Pero la realidad es que ambos se desentienden y la charla aún no se concreta. Pienso que son hombres maduros y que aman la selección y que por encima de la selección y la bandera de Chile no hay nada. Bravo, Vidal e Isla son los históricos que quedan en Alicante para el amistoso frente a Guinea, para el cual rueda se verá forzado a ocupar una formación con el comentado recambio. Desde España para 24 horas fue el trabajo de Pablo Ramos. Son las seis de la mañana con un minuto. Volvemos a la realidad local, al fútbol chileno, porque Mario Salas tiene que ir al tribunal de disciplina tras el corte de manga en el partido en que el cuadro albo le ganó a la Universidad de Chile. ¿Qué pasa con la ira del técnico popular? Revisémoslo en la siguiente. Salas lo piensa, analiza y bueno, es un tema que le inquieta. ¿Por dónde pasa su tranquilidad? Esa que muchas veces el técnico pierde por completo. Bueno, en primer lugar es el líder de un equipo. Le reclamo al árbitro en forma airada. No es tan esperable que ocurra, no es cierto, que entrenadores de fútbol tengan estas reacciones aireadas como él señala. Su historial es largo. Como técnico suma 17 expulsiones. Barnechea, Huachipato, Católica y Colo Colo, además de Universitario en Perú y La Roja Sub-20, han visto cómo el estratega pierde los estribos pese a que él les exige todo lo contrario a sus dirigidos. Por lo tanto, jueguen tranquilos, pero muévanse. Su último numerito fue el corte de mangas en el Superclásico, uno que hoy tiene su nombre en el Tribunal de Disciplina. Yo siempre digo, yo no tengo excusas para nada. Pero, ¿qué ocurre que se ofusca con tanta facilidad? Son problemáticas esperables en el mundo del deporte. Sebastián Castillo, psicólogo deportivo de la Universidad de Chile, tiene su teoría. Él es un técnico joven, también eso hay que considerarlo. Él, hace un par de años atrás, él estaba, era futbolista, o sea, él está en un proceso de desarrollo como todo deportista, como todo entrenador, ¿no? Es cierto que el colo-colo de Mario Salas no es lo que se esperaba. El título está prácticamente perdido. La presión de dirigir en Macul y diversos conflictos al interior del camarín le han provocado perder la paciencia. Yo te diría que no hay una fórmula para manejar la ira dentro de un partido. El comandante se ofusca con velocidad y pierde completamente su estado zen. Pese a que colo-colo cuenta con un psicólogo deportivo, Salas sigue teniendo problemas con su ira. Se entrena, se practica y se puede manejar. Este gesto podría aumentar a 18 las expulsiones del comandante como técnico. El control de su ira debe ser trabajado. Comenzar a imponer su lado zen por sobre la furia. 6 de la mañana con 4 minutos. En el cuadro rival, la Universidad de Chile, la alegría le duró poco tras ganar en Copa Chile ante Cobresal. ¿Esto por qué? Porque la Universidad de Concepción derrotó a O'Higgins. Y con ese resultado, el cuadro azul quedó último en la tabla de posiciones que juega este jueves ante Deportes Iquique para salir del fondo de la tabla del torneo. Veamos qué pasa con la actualidad azul. El viernes todo fue alegría para la U. Tras ocho partidos, los azules volvieron al triunfo, golearon a Cobresal y avanzaron a semis de Copa Chile en una noche emocionante. Y creo que nos da una oportunidad de poder terminar de buena forma el año. Conseguimos un gran triunfo que nos da mucha confianza a todos. Pura fiesta en el Nacional hasta este domingo. Porque la U de Concep dio el batatazo en Rancagua, venció a O'Higgins y dejó el último lugar de la tabla que ahora le pertenece a la U. Con un partido menos, los azules son colistas del torneo nacional. Las sonrisas se borraron de la práctica de este lunes en el CDA y no es para menos. El triunfo de la U de Concep los devuelve a la realidad. La U otra vez es su último al igual que en las fechas 8, 10, 11 y 12. Lo que confirma una campaña desastrosa, aunque ahora solo quedan siete partidos. Y nada, con muchísimas ganas de que llegue el partido para poder salir de ahí una vez, de todas, de ahí atrás, de ahí abajo. Este jueves frente a Equique, los de Caputo tienen dos malas noticias, Camilo Moya y Leandro Venegas. Figuras en este semestre serán baja por suspensión tras el Superclásico. Creo que si hacemos o hacemos algo muy similar a lo que hicimos el día viernes, tenemos muchas chances de ganar. El nacional recibirá la primera de las siete finales y justo ante Deportes y Equique, otro rival directo por el descenso. Se esperan 30.000 hinchas azules ante el elenco de los dragones que también se juega la permanencia en esta recta final. Ellos también tienen presión, son el equipo grande que está peleando el descenso. Este año le ha tocado hacer un mal campeonato. Hemos hecho las cosas horribles este año, pero así todavía tenemos chance de terminar de alguna forma. Así que tranquilidad y afrontar lo que viene con todo. La alegría duró poco pese a la ilusión de la Copa Chile. Los azules despertaron este lunes con la dura realidad de ser colistas de un torneo que se aproxima a su final. Seis de la mañana con siete minutos. Vamos a seguir revisando más portadas de diario rápidamente. Lo hacemos con la cuarta. Y se peleó, ganó y perdió por Guatón. Aunque derretó a su rival venezolano, Laguja no pudo retener el título de campeón latinoamericano. En el pesaje previo estaba pasado en un kilo 300 gramos y tuvo que devolver el cinturón. Esto es lo que trae en la portada del diario La Cuarta. Y el costado izquierdo, lesión de Alexis, no era chica. Podría quedar sin jugar hasta el 2020. Esto es lo que trae el diario popular La Cuarta en su portada. Y vamos a revisar lo que traen las últimas noticias. También titular principal, tajante fallo de la corte en favor de ingeniero que dijo bomba en aeropuerto. Tribunal decretó sobresalimiento definitivo de Francisco Marín. A la parte inferior izquierda dice, papá Paredes, a Esteban le enseñé a perdonar. Esto por la relación que tiene Esteban Paredes con su madre, de la cual su padre y su madre se habían separado cuando él era muy pequeño, a los seis años. Y obviamente él fue criado por su papá, pero él le enseñó también que su madre estaba lejos, pero tenía que perdonarla. Al costado derecho, inventario de lo que le robaron a la doctora Carolina Herrera. Esto es lo que trae en su portada el diario Las Últimas Noticias, cuando son las seis de la mañana con ocho minutos. Vamos a cambiar de tema y vamos a revisar más informaciones, porque la diputada May Torcini cree que parlamentarios están relacionados, se tienen vínculos con el narcotráfico. Los legisladores rechazaron los dichos, por supuesto, y le pidieron que entregara más antecedentes. Veamos la siguiente nota. Creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Más que un comentario por la llamada narcopolítica, la diputada May Torcini hizo una acusación directa en el matinal de TVN. El narcotráfico no ha penetrado en las policías, en el sistema judicial, en la fiscalía. Yo no puedo decir que no. En la Cámara de Diputados también. Declaraciones con las que vinculó directamente a miembros del Congreso con prácticas ocurridas, por ejemplo, en la Municipalidad de San Ramón, aunque esta vez sin un responsable claro. Como han permeado otras instituciones, la Cámara de Diputados y Diputadas no es un espacio donde yo pondría las manos al fuego porque no ha permeado el narcotráfico. No quisiera dar nombres porque no corresponde, pero... Usted tiene información que la va a poner disponible para investigación. Yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Es una ofensa gratuita a un poder del Estado, sin antecedentes, una falta de seriedad incomprensible, por lo tanto aquí hay dos posibilidades. O se retracta o va a los tribunales a llegar a los antecedentes. Lo que corresponde no es hacerlo en un matinal, sino que hacerlo en los tribunales de justicia. En plazamiento directo para que denuncie, aunque la ley no obliga a la parlamentaria en este caso a presentar los antecedentes, pero la recomendación es clara en la Cámara de Diputados. La labor parlamentaria se asimila, ¿cierto?, al rol, a la, diría yo, a la proactividad que debe haber de cualquier funcionario público cuando se conoce un antecedente que configura, que tenga los caracteres de delito, el deber de denuncia. No sé cuáles son los antecedentes de los cuales ella dispone, pero creo que lo que corresponde en este caso es que se precise la denuncia con nombre y apellido para efectos de que se realice la investigación correspondiente porque se trata de una denuncia grave. A pesar de los distintos emplazamientos, Maite Orsini mantuvo sus dichos, remarcando que no menciona a nadie y que lo de ella es solo una suposición. Reitero que en mi opinión la institución, como lo es la Cámara de Diputados, eventualmente, probablemente en mi opinión, podría estar también siendo permeada por el narcotráfico. Sabemos que los narcos están tocando puertas. Y lo que me parece responsable con el Congreso y con Chile es poner las alertas desde ya. Palabras que para muchos parlamentarios dejan abierta una polémica innecesaria al interior del Congreso donde insisten que Orsini debe retractarse por sus polémicas declaraciones. Seis de la mañana con once minutos. Vamos a cambiar de información de tema a algo bien preocupante porque las personas de los sectores más vulnerables están más propensas a estar más relacionadas a los juegos de azar a tener ludopatía. Esto según un estudio de los juegos. Pasemos a revisar el siguiente informe de Juan Carlos Alarcón. Don Enrique le pega una y otra vez al botón en un almacén de la población San Jerónimo de Puente Alto. Por más explicaciones que entregue, al observarlo un rato, claramente el juego es parte de su rutina. ¿Cuánto es lo que más ha perdido? 24.000, le digo. Ahora la puse de tres. Ahí yo, un ratito, un ratito me hace, me entretengo. ¿Ya don Enrique? ¿No juegue tanto? No, no juego nada. Si es poco, me entretené, él me lo va un poquito. El segundo estudio de conducta del juego arrojó cifras alarmantes. Más del 74% de quienes juegan pertenecen al estrato socioeconómico D, el más vulnerable. En este nivel, el juego peligroso aumentó casi un 50% y apenas un 1,5% del ABC1 tiene problemas con el juego. La ludopatía llegó para quedarse en Chile. El juego patológico llegó para quedarse en Chile. Tenemos un alto porcentaje de jugadores en riesgo. Tienen menor bienestar, tienen mayores problemas de salud mental, perciben una mayor sensación de soledad. Y Saura mantiene a cuatro nietos, trabaja haciendo aseo y también juega. Es porque ya somos viciosas. ¿Cuánto apuesta ahí? ¿800 pesos? No, cuando me pago, cuento mil pesos. Pero de repente tengo una suerte que llevo hasta siete lucas. Traer algunas monedas, multiplicar los 300 pesos, con eso sueñas muchos, metidos en medio de la pobreza y las carencias. De repente si tengo plata, el día que me pago, compro un loto. Con la esperanza, al menos dormir un día o dos días, pensando que a lo mejor podía sacar una moneda. ¿Cuánto juega más o menos al día? No tanto, pero gano. ¿Pero cuántas horas está aquí metida? Todo el día. Un poco en serio y otro tanto en broma, ella jugó un rato y luego la encontramos de vuelta a las máquinas. No tengo nada más que hacer en la casa y me vengo para acá. Pero vengo para entretenerme. Ahí tienen que salir los faraones para ganarles. Y no ganen nada, ¿ves? Hace rato que no me voy para la casa, pero no he jugado, no juego tanto, damos poco, pero igual juego. La adicción al juego es compleja y multifactorial. La mujer, por encontrar compañía, por soledad, por abandono, llega al juego. Se decía que también es una realidad que se gastan la plata del almuerzo y después, para que no lo arreden en la casa, piden fiado en el mismo negocio. ¿Cuánto se gasta al día? No, tanto. ¿Cuánto? Dígame, pues. No, pues si yo juego una luca, dos lucas, lo máximo que juego. ¿Y nunca se ha gastado la plata para el almuerzo? No, 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 no. Yo aseguro lo de la casa. Miren, ahora voy a ir a hacer unos porotitos. Aquí y ahí. Es un ratito solo para entretenerse, no es un vicio. Todo eso argumentan las personas. El problema es que las cifras dicen todo lo contrario. La ludopatía es un problema serio en Chile, uno que tiene atrapados a los más pobres de nuestra sociedad. 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos a revisar el estado del tiempo que se espera para esta jornada de día, martes 15 de octubre. Ayer en todas esperamos la lluvia, la tormenta eléctrica. Finalmente no pasó nada porque el tiempo está muy, pero muy cambiante. Actualmente hay 7.2 grados, escuchando Metallica, buena música. Con todo el ánimo, con todo el power, ahí. La máxima de hoy de 21 grados, cielo con nubosidad parcial para esta jornada de día martes. ¿Qué se espera para los próximos días? Y nos vamos con todo el power a ver qué es lo que pasa para mañana miércoles y los próximos días y el fin de semana. Miércoles, mínima de 7, máxima de 19, cielo nublado. El día jueves, mínima de 6 y máxima de 19 grados con cielo completamente despejado. ¿Qué pasa el día viernes? Mínima de 7, máxima de 22. Con todo el power, cielo despejado. Y el fin de semana, no va a llover, no va a llover. Mínima de 8, máxima de 24 con cielo con nubosidad parcial. Y el día domingo, mínima de 9 y máxima de 22 grados con nubosidad parcial también para el fin de semana. O sea, lluvia ahí no hay, pero sí hay todo el metal ahí de metálica. Vamos, Rubio, está con todo el power, ¿o no? Hoy está apagado el rubio hoy día. Pero saludamos a toda la gente que está muy prendida a través de las redes sociales del fanpage 24horas.cl porque nos escriben desde Suiza, Noruega, España, Italia, chilenos que están en todo el mundo y que gracias a la transmisión acá del Facebook de 24horas.cl, del fanpage, nos pueden también estar en contacto con nuestra tierra. Acá están todos prendidos acá. De Ricky Martin, pasaron a metálica. Ahora Gonzalo Carvajal se cree metalero. ¿De a dónde? Con el rubio también, hace así para mover el pelo y ya no tiene pelo. Miguelito tampoco, estamos todos pelados acá. Mira, ahí está, está pelado. A ver, mueve la chasca, mueve la chasca. También saludamos a toda la gente que nos ha escrito a través del Twitter, del hashtag Previa24. También le damos muchos saludos y le damos las gracias por acompañarnos todas las mañanas. Ahí están preguntando cuándo llueve. No pasa nada. No hay lluvia para esta semana, pero obviamente eso nos estaremos profundizando ahí en 24 AM con Iván Torres. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Dejamos el metal y pasamos a revisar información ya más seria. Por eso nos ponemos también, cambiamos de tono y vamos a tomar contacto con el periodista Rodrigo Pérez, quien tiene también todo el informe policial de esta jornada. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Los invito a revisar las principales noticias policiales de las últimas horas y comenzamos con una tragedia familiar ocurrida en la comuna de Buin. Una madre y su hija de tan solo 5 años murieron en un accidente de tránsito a eso de las 22.30 de este lunes cuando transitaban por el acceso sur a la altura del kilómetro 25 en dirección a Rancagua. Por causas que son investigadas por la sección de investigación en accidentes en el tránsito de carabineros, este vehículo fue colisionado por otro automóvil Mazda que transitaba por esa misma ruta. Impactó por colisión la parte de atrás hasta este vehículo y fue arrastrado por cerca de 50 metros lo que generó que la niña de tan solo 5 años muriera de manera instantánea en ese sector. La madre por su parte, una joven de 26 años, fue trasladada hasta el hospital Barros Luco para así ser salvada. Sin embargo, con el pasar de los minutos perdió la vida también en el trayecto. El padre de este matrimonio se encuentra leve y también está siendo atendido en el hospital Barros Luco al igual que el conductor del vehículo que colisionó a este otro automóvil matrimonial, familiar quien también se encuentra con lesiones leves. Se está indagando las causas exactas de lo que fue este accidente, se está viendo si es que hubo algún exceso de velocidad de lo que provocó esta situación y también lo que se está viendo, una de las hipótesis es que este auto familiar habría estado estacionado justo en medio de la carretera y esa es también una de las hipótesis que está manejando la policía para esclarecer por qué ocurrió este accidente que arrastró por cerca de 50 metros a este vehículo y que generó lamentablemente la muerte de esta niña de tan solo 5 años ahí en el sector del acceso sur, justo ahí en la altura del kilómetro 25 y que mantuvo el tránsito cortado durante varias horas. La familia también llegó a consolar a sus cercanos, una situación muy lamentable que ocurrió en horas de la noche, así que los invito a revisar algunas declaraciones. Un accidente de tránsito en la ruta acceso sur a la altura del kilómetro 24-900 de dirección al sur en la comuna de Huín, donde se ven involucrados dos automóviles, ambos con participantes de sexo masculino, entre 20 a 30 años aproximadamente, donde lamentablemente resultan fallecidas dos personas, una adulta de sexo femenino de 26 años y una menor de edad de 5 años aproximadamente, la cual falleció en el lugar del accidente. Ambos conductores se encuentran en estos momentos con lesiones y siendo atendidos en el hospital Barros Lujo. Una de las preocupaciones también que hay en ese sector es que hay muy poca luz a esto, se suma el exceso de velocidad de los automóviles. Entonces, también es otra de las hipótesis que está manejando la policía con el fin de esclarecer esta tragedia familiar que cobró la vida de la madre y también de su hija de tan solo 5 años ahí en la comuna de Huín. Vamos a seguir revisando más informaciones y les vamos a contar sobre un ciudadano haitiano quien fue asesinado luego que desconocidos al menos le dieran 7 estocadas en su cuerpo e incluso le dispararon con armas de fuego en la comuna de La Granja. Todo esto ocurrió en que esta persona, este ciudadano haitiano, fue agredido por al menos 3 individuos que se acercaron a su camión repartidor de gas, intentaron robarle su vehículo, también algunas pertenencias, incluso también la víctima opuso resistencia ante este delito. Sin embargo, tras la negativa, estos delincuentes le propinaron estas estocadas que fueron mortales, al menos 7, lo que pudo dar cuenta ahí la policía, lo que le causó la muerte en ese lugar a pesar de que estaba siendo trasladado hasta un recinto asistencial. Falleció frente a un local donde venden comida rápida y este ciudadano haitiano llevaba cerca de 3 años en nuestro país, incluso estaba estudiando, era estudiante de ingeniería y trabajaba en este camión repartidor de gas para sobrevivir en este tiempo. A esto sumaba que tenía a una niña de tan solo un año recién cumplido. Todo esto ocurrió justo en la intersección de la esquina Tomé con los vilos en la granja, ahí en plena población San Gregorio. Una situación lamentable que terminó entonces con la vida de este ciudadano haitiano. Revisemos algunas declaraciones. Porque llevo la noticia en un tiempo muy crítico, porque estuvimos en la misma ciudad a conocer a su hermana, a todo eso, y desde ahí él es estudiante, veníamos para acá para seguir con esto estudio. Son múltiples puñaladas que él recibe. Como dije anteriormente, es un procedimiento que nosotros tenemos en curso, estamos realizando las pericias y en este momento también tenemos que hacer el examen externo del cadáver para saber las características también de las lesiones que presenta el cuerpo. Seguimos revisando más informaciones y si ayer le estábamos contando qué familias habían sido baleadas tras oponer resistencia a los asaltos, en 24 horas volvió a ocurrir esta situación y esta vez también en la comuna de La Granja, donde un adulto mayor fue herido tras oponer resistencia a un asalto ocurrido justo en ese sector de la población yoagular. Un grupo de entre 5 a 7 delincuentes llegaron hasta este sector quienes intentaron robar en esta casa que está en ese sector. Ocurrió cerca de las 23 con 15 minutos cuando estos delincuentes forzaron la puerta de acceso al domicilio, intimidaron a todos los integrantes de esta familia, dos hermanos mayores, también la madre y un abuelo y el adulto mayor fue herido en su antebrazo cuando estos delincuentes ingresaron hasta su habitación para robarle. También fueron intimidados el resto de la familia, sin embargo no fueron heridos a bala, quienes también estos delincuentes estaban con armamento. Incluso en ese sector se pudo encontrar algunos elementos como por ejemplo al menos 6 cartuchos de munición tanto en el interior como en el exterior de esta vivienda. Los delincuentes robaron una cartera, también un bolso o un banano con dinero que hasta el momento no ha podido ser determinado por la policía y hasta ese sector llegó la boca de carabineros quienes estuvieron durante toda esta madrugada trabajando pero que no dieron declaraciones hasta este momento. Una situación que ahí generó mucha preocupación en el sector de la población yoagular de la comuna de La Granja que deja a este adulto mayor baleado en ese lugar. Vamos a seguir revisando más informaciones y pongan mucha atención porque seguro que ustedes estuvieron poniendo mucha atención a lo que fue este llamado que realizaron distintos grupos también estudiantes con el fin de evadir el sistema de transporte público a propósito del aumento en el valor del metro y también del sistema red y es por eso que estudiantes secundarios se organizaron en la región metropolitana para justamente evadir y así utilizar el metro sin pagar. Se lo ingeniaron de todas maneras incluso pasaron, saltaron los torniquetes también en algunas estaciones hicieron algunos rayados, consignas con el fin de hacer este llamado de evadir el sistema de transporte público a través de una declaración que pudo entregar el metro de Santiago explicó que se activaron los planes de seguridad que contemplaba un trabajo en conjunto y coordinado entre el personal de seguridad y también carabineros de la sextagésima comisaría de Baquedano lo que implicó también realizar algunos accesos controlados y también cerrar estaciones en concreto se cerraron cinco estaciones Quinta Normal, Camin, Santa Isabel, Irarrázaval y también Pedro de Valdivia Pedro de Valdivia que estuvo siendo parte de estos episodios de evasión a eso del mediodía y a eso de las cuatro de la tarde en adelante también algunas estaciones de la línea 5 como parte de esta movilización que estuvieron realizando los estudiantes secundarios que incluso anunciaron que lo van a seguir concretando en los próximos días a propósito de este llamado que realizaban entonces de evadir en el sistema de transporte público que ha generado por cierto también la molestia ciudadana por el aumento del pasaje que fue anunciado solo hace algunos días atrás Vamos a seguir también revisando otras informaciones y les contamos quién en las últimas horas Carabineros pudo detener a dos personas por el robo con intimidación en la comuna de San Bernardo y todo esto se logró a través del GPS de un iPad que fue fundamental en la ubicación de estos dos delincuentes quienes estaban realizando robos desde San Pedro de Mostazal hasta San Bernardo incluso en diferentes estaciones de servicio de las carreteras Fue incluso en el Servicentro Shell que está ubicado ahí en el kilómetro 16 de la ruta 5 Sur donde estos delincuentes robaron un bolso que contenía este iPad que precisamente permitió que pudieran ser encontrados en los estacionamientos del Mall Plaza Maipú de la comuna de San Bernardo Se investiga también la participación de estos individuos en el último robo que hubo ahí en San Pedro de Mostazal y en varios otros delitos que fueron ahí ocurridos en ese tramo pues también hay algunas denuncias que acusan de este mismo robo o esta misma manera de operar bastante violenta y de manera sorpresiva hubo personas detenidas todos mayores de edad que no tienen antecedentes policiales y pasaron a disposición de la justicia revisemos algunas declaraciones Estos antisociales mantienen antecedentes penales no tienen vigente pero sí registran por tráfico de drogas en pequeñas cantidades tienen lesiones tienen hurtos y otros delitos asociados también al modo operándico en el cual fueron detenidos el día de hoy y que por lo demás fueron realizados tanto en la región metropolitana como en la sexta región son parte de las últimas informaciones policiales que han ocurrido en las últimas horas vamos a estar muy atentos también a la situación hay ocurrida en Buin con esta tragedia familiar hay ocurrida en las últimas horas ok Rodrigo muchas gracias por ese completísimo informe policial acá en Previa 24 que tengas una buena jornada chau chau son las 6 de la mañana con 28 minutos rápidamente vamos a leer el titular del diario La Hora dice revelan alarmantes cifras de las cirugías plásticas en Chile parlamentarios y especialistas aseguran que de 15 intervenciones quirúrgicas en el país 8000 son hechas por médicos no especializados proyecto busca que clínicas que arriendan pabellones exijan certificación de los facultativos información obviamente preocupante que trae acá en su portada del diario La Hora y vamos a revisar el tiempo también la temperatura actual a esta hora de la mañana hay 7.2 grados y se espera una máxima de 21 lluvia depende el informe del tiempo no lo hacemos más lluvia cero ayer no le chuntamos a nada no ustedes también estaban ansiosos de que lluviera imagino que todos todos queríamos que lluviera venía una nube negra y estábamos todos debajo de si caía alguna gota en mi casa llovió en la mía no no los 15 milímetros que se dijo bajo ningún punto de vista pero en la cordilla en la lluvia claro pero en otro país pasó en Talca ha sido llovido harto ya no sean chaqueteros ya a la gente de Talca le tocó harta lluvia y también trono y relajo igual tratemos de ser tratemos de ser empáticos está súper difícil el tema del pronóstico del tiempo pero dime si no va a ser tema hoy día oye no pasó nada con la lluvia digamos eso para que venga Iván Torre capaz que no venga no parece que no viene parece que tiene licencia no aquí va a estar dando explicación